La Cámara de la Mía Como un cobarde me vine del rancho, dejando a mi madre, dejando a mi padre, mis amigos también, mis hermanos, mi caballo, el ganado, las tierras, corrales de piedra. ¡Qué bonita brecha, qué bonita sierra! Nunca fui a la escuela, la miré por fuera, pero entre las siembras y aquellas cosechas, me enseñé a sumar y a restar, nomás pa' que sepan, yo me sé mis cuentas, la vida da vueltas. Yo vengo de abajo, nací pa'l trabajo, tortillas con sal, la carne era un lujo, de muy temprano tocaba ordeñar, en vez de un café, un buen pajarete, pa' eso de las siete, el fogón caliente, infladitas, tortillas, mi madre cocina, y mi familia reunida. Mi tierra dorada entre aquellas montañas, bonitas mañanas en las madrugadas, haciendo presitas en los tiempos de agua, jugando en la plaza con mis camaradas, y en esa capilla, ahí platicaba con mi chiquitita. Olorcito a quemado, ay cómo te extraño, ranchito querido, nunca te he olvidado, con un trago fuerte recuerdo a mi pueblo, sus bellos paisajes, las flores y el campo, chulada de tiempo, a ti te cantas, que humilde ranchero. Tortillas con sal, la carne era un lujo, de muy temprano tocaba ordeñar, en vez de un café, un buen pajarete, pa' eso de las siete, el fogón caliente, infladitas, tortillas, mi madre cocina, y mi familia reunida. Tortillas con sal, la carne era un humbled.